Pero también, no perdamos de vista que está en marcha un proceso interno de renovación de la dirigencia estatal del PAN. Los panistas consiguieron apenas el 11%, sí, apenas el 11% de los votos de los honorenses que salieron o que salimos el pasado proceso electoral de junio. Apenas el 11%. Muy atrás quedó aquel tiempo de triunfos, de contiendas con mucha participación y demás. El PAN llegó al poder y de alguna manera se olvidó de la representación ciudadana. Parece que lo quiere recuperar, parece que quiere volver a esa mística panista de antes, de los panistas de antes, de los que se sentían orgullosos de ser oposición, de los que se sentían que sí, los volteaban a ver y los señalaban, pero eso era motivo de orgullo para ellos y para ellas. Han quedado atrás esos tiempos de militancia comprometida, se fueron más por lo pragmático. Pareciera que hay intentos de querer volver de alguna manera a esa mística de militancia. Y por lo pronto aquí en el Estado, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros estados de la entidad, perdón, de la República, en otros estados de la República, aquí en Sonora se está llevando a cabo un proceso interno para la renovación del Comité Directivo Estatal del PAN. El 5 de diciembre son las elecciones. Hay dos contendientes y coinciden en algo, Humberto Sousa y Gildardo Real Ramírez. Entonces, coinciden en algo, en el sentido de que se requiere la unidad de los panistas. Sin duda, así es. Decirles de los perfiles de ambos, bueno, me parece, y es una apreciación personal, que Gildardo Real tiene una mayor trayectoria. Y además, me parece también que uno de los aciertos de Gildardo Real fue conseguir planchar la conformación de un comité que lo acompaña, que tiene representación de los diferentes grupos al interior del PAN. Por eso, podemos ver a una Selena Aldana, por eso podemos ver a Leti de Nogales, podemos ver al joven José Serrato, a Ramón Corral Ávila, entre otras, a Clemen Elías. Sí, entonces, como que estuvo tejiendo, como que estuvo conformando ahí un equipo que le permite a las diferentes corrientes del PAN en Sonora estar representados o representadas en ese equipo que está conformando y que le digo, pareciera que está muy planchadito, Gildardo Real Ramírez. Se ha comentado mucho, por supuesto, la actividad de los últimos días de Sousa en Puerto Peñasco, concretamente, y que le fue muy bien. Por supuesto, no le podría ir mal ahí, ¿por qué? Porque está muy relacionado con los Munro, con la familia Munro, la actual aún dirigente estatal del PAN. Bueno, lo que sí le urge al PAN, como le urge al PRI y a todos los partidos, nos conviene a la ciudadanía que sean realmente oposición, que haya discusión en los temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nadie nos conviene estar bajo un régimen que nada más sus chicharrones sueñen. Vamos a una pausa. Volvemos con Javier y otros temas diferentes.